¡Mira! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Hay que bajar! ¿Túmbao? Lo veo Rematao ¿Te han matado? No, no, rematao No sé quién me ha disparado Sí, arriba, vienen con esos La montaña detrás vuestra Con ghillie ¿Túmbao uno? Hay otro en ghillie En algún de la zona ¡Fuera! ¡Fuera! Buena, buena En las casas ¡Fuera! 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 ¡Fuera!